¡Señor Paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermosa! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos listos vamos a empezar La canción para que se nos va a bailar Con las manos, los ojos quedan a comenzar Cada uno de ellas viene a la señal ¡Gracias! 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 Son las parejas que bailan sus parejas Y suena y suena tremendo el taponazo Que bailen todos, la son de una tambora Que la fiesta apenas va empezando ¡Gracias! 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 Hostán, Flita y Luisa andan bailando matéri, Marcás y María las agarraron Á misma la Conferma y Lidia Anne Plata abuzcando Para bailar con el alivio de andros Son las parejas que bailan mis parejas y suene y suena tremendo el taponazo ¡Gracias! ¡Uh! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!